Hola, bienvenidos a Infoar. Yo soy Virginia Martínez, soy la presidenta de la tercera edad de la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes. Muy bien, Virginia, le hago una pregunta. ¿Usted se siente acompañada por la oposición? No, en realidad no nos sentimos acompañados por la oposición y a veces por los propios también. La realidad es que estamos pasando momentos muy difíciles. Nuestros jubilados están viviendo una situación, que me siento yo en esa situación, que ya no da para más. La oposición siempre va a estar en contra y va a estar a favor de lo que quiere este presidente que han elegido. Desde el hecho nosotros somos parte de esa elección. Pero bueno, nos toca vivir este dolor y esta necesidad que estamos teniendo todos los que somos jubilados pasando, creo que en la historia de mi vida, tengo 70 años, nunca vivimos esta situación. Mirá que en el 2001 fue difícil la situación, teníamos ollas populares en Quilmes, pero la realidad es que hoy, bien, es miserable la situación que vivimos, miserable. A todo un grupo de jubilados pidiendo que les devuelvan, que les devuelvan la dignidad. Exactamente, sí, porque yo como trabajador activo en este mismo lugar, en esta misma plaza, la conocí a Norma Plaza, ejemplo de lucha de todos los trabajadores jubilados. Y hoy nos toca a nosotros tener el papel de jubilado y estar peleando por lo mismo que siempre le hicieron. Siempre cuando hubo un ajuste, hubo un ajuste contra los jubilados. Lo primero que pagamos las consecuencias de las malas políticas del Estado, terminamos siendo siempre los jubilados. Por eso estoy acá, yo soy de Ushuaia, me jubilé en Ushuaia, estoy acá en representación de todos. Se vino desde el fin del mundo para reclamar sus derechos. Exactamente, hemos recorrido el país con el Centro Nacional de Jubilados, concientizando a los compañeros que no nos podemos permitir otra derrota más, como fue las transferencias de las cajas provinciales, defendemos nuestras 13 cajas que nos quedan, peleamos por el derecho de los trabajadores, de todos los trabajadores, peleamos por el trabajador que gana la mínima, que aquel que se ha jubilado con la moratoria, que ahora se la quieren sacar, peleamos por los jubilados que aún ganando un poco más de la mínima, se lo ganaron, porque aportaron y trabajaron. Toda la vida trabajando. Entonces, no puede ser... Hoy están pasando miseria. Hoy están pasando miseria. No puede ser que el ajuste del Estado pase. El 34% de todo esto que dice que él recaudó para llegar al déficit cero, que es mentira, lo sacó a cota del esfuerzo de los trabajadores jubilados, sin remedio, sin pañales, sin lo indispensable como para vivir, y nosotros acá estamos justamente en eso. Nos vamos a quedar hoy, mañana, y estaremos todos... ¿A qué va a falta? ...hasta que demos vuelta a la realidad penosa que estamos viviendo hoy. Bien, bien. Si tuviera el presidente delante, ¿qué le diría? Que le afloje con los jubilados, que no se abuse con los compañeros, porque venimos de hace años peleando por mejores derechos, porque hemos trabajado muchísimos años. Yo soy un minero de Río Turbio, trabajé 30 años en lo que es la mina de Río Turbio, y no lo puede ser que lo jubilemos con el 52, el 57%. Nos hemos aportado toda su vida. Nos hemos aportado un montón, toda la vida hemos estado aportando, y principalmente hemos trabajado, hemos estado en zonas muy frías, y hoy los tenemos que bancar, que los paguen un 50% de la jubilación. Nosotros pensamos no solo en la jubilación, sino en los medicamentos, como decía mi compañero, no los alcanza. PAMI está trabajando con los sistemas, no alcanza ni para los pañales. Nos van a sacar el tema de los medicamentos, y eso va a ser fatal cuando los compañeros consuman hasta 5 o 6 medicamentos. Es una cosa de no. Claro, por eso. Claro, Ema, si damos un segundo antes de volver a la calle, está bien. Dale, Monse. Esto no pasó. Aclaremos eso, porque de nuevo, volvemos a lo mismo. No, no pasó eso. No, no, hay que, digamos, para hacer un reclamo justo, y sobre todo está hablando un laburante que la tiene recontra clara, sabe cuánto pega en el déficit fiscal el tema del jubilado, cuánto es el recorte que le hicieron. Pero no lleguemos a estrépito a la gente, porque si no, digamos, nosotros como periodistas tenemos que parar esa situación y decir, che, pará, no, eso no ocurrió, los medicamentos del PAMI están, porque si alguien escucha del otro lado y dice, es que nos sacaron los medicamentos del PAMI, es una locura, ¿no? Hay cosas malas como para poder remarcar, como para sumarle preocupación a todos los argentinos que están en su lugar, en su franja etaria, preocupados por las cuestiones que venimos describiendo. Encontramos a los cuidados, así podemos hablar. Un hombre, buenas tardes, perdón que lo moleste, recurro a usted porque lo vi caminar por todo Rodríguez Peña, ¿cómo espera la ley de bases? Muy atentos, que van a hacer una vigilia. Sí, mira, esencialmente creo que esto ya está arreglado. ¿Ya está arreglado? Sí, yo creo que sí que pasa, un diputado va a pasar, porque es, por ejemplo, al grande sindicato que tendría que estar hoy acá, no lo están porque ya han negociado parte de la reforma laboral. Y nosotros, los jubilados, no estamos representados en ningún tiempo, porque somos los peores que hemos perdido durante toda esta época. No te puedo comparar los gobiernos a través de la movilidad jubilatoria. Sí. Las leyes de movilidad jubilatoria nacen en la Argentina con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque la primera ley de movilidad jubilatoria fue en el año 2009. ¿Pero el 82% móvil lo aprobó el Congreso? No, no, el 82% móvil fue mucho más atrás. ¿Lo vetaron? Lo vetaron. Ah. Fue mucho más atrás, fue mucho, mucho más tiempo atrás, y después nunca, en estos últimos 30 años de los que hablamos, hubo 82% móvil salvo para las leyes especiales. Pero acá el problema es la ley general, donde está la mayor cantidad de gente y donde están, en esa mayor cantidad de gente, los que cobran la mínima. Cristina, una ley previsional. Mauricio Macri, otra ley previsional. Alberto Fernández, otra ley previsional. Javier Milei, otra ley previsional. ¿Esto qué significa? Ley previsional de movilidad, me refiero. Cada gobierno implementó su propia ley. Nos dijeron, en todos los casos, cambiamos la ley para que los jubilados estén mejor. Y después, la vida, el transcurso de los días, nos probó que no era para estar mejor, era lo que ese gobierno de turno podía pagar. Si comparamos todas las leyes, donde menos perdieron los jubilados y pensionados fue la ley de movilidad jubilatoria de Cristina. ¿Por qué razón? Porque ahí, donde hubo fuerte inflación del año 2009 al año 2017, que duró esa ley, fueron los años 2014 y 2016. Es decir, entonces con Cristina perdieron menos. Con Cristina, de todos esos años que duró la ley, solo perdieron dos, porque en esos dos años, 2014 y 2016, la movilidad jubilatoria no pudo con la inflación. Con Macri perdieron todos los años, con Alberto Fernández perdieron todos los años. Acá tenés el tema del festival de créditos, durante el gobierno de Cristina, que salían de ANSES. El tema de los Procrear y todo. Sí. Si esto, de alguna manera, no desfinanció al sistema. Sí, también ayudó a desfinanciar el sistema. Los créditos ANSES, en un principio, se llamaron créditos Argenta, hace muchísimos años que están. ¿Qué es lo que hicieron con esos créditos? Esos créditos salieron, de alguna manera, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que son las acciones del Estado, el control de las acciones del Estado en las empresas privadas. A ver, eso, los créditos ANSES, los créditos Argenta, tuvieron un buen fin. Sí. Porque iban, de alguna manera, los jubilados. Tuvo un efecto contraproducente, porque el jubilado lo pedía, pagaba, se endeudaba, y terminaron 7 millones de personas endeudadas. Pero, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son fondos de los jubilados, que son fondos de ANSES, se utilizaron para todo tipo de fin y se dieron a intereses irrisorios, donde se perdió plata y eso siguió desfinanciando el sistema, sí. Mirá, ya vamos a ir al Congreso, ya vamos a tener más legisladores que nos van a seguir explicando y adelantando. Pero vamos a escucharlo a mi ley. ¿Qué dijo mi ley en la jornada de ayer respecto del tema de los jubilados? Y ahora lo analizamos con Clara. De los jubilados, con la fórmula que venía, sí, hubieran perdido dos puntos del PBI este año. Nosotros estamos haciendo una recomposición que le devuelve un punto seis. Ese cero cuatro que se pierde en rigor es lo que estuvo perdiendo ahora. Ahora ya, digamos, para los jubilados ya viene la recuperación. Sí, en realidad lo que pretende el gobierno, y el gobierno lo dijo a través del ministro de Economía, es de alguna manera acortar los tiempos de actualización, que hasta marzo fueron trimestrales, y poner actualizaciones mensuales para amortiguar. Porque si no hacían esto, daban aumentos en tiempos más cortos, la inflación les iba a pasar por encima. Es lo que están intentando hacer. Todavía no lo lograron porque yo hace un rato les dije qué está pasando con la inflación en los primeros cinco meses del año y lo que está pasando con la movilidad jubilatoria. Todavía siguen abajo. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.